El edificio es de 1915 y fue durante años el más alto de la ciudad de Buenos Aires. A pesar del tiempo transcurrido, sigue teniendo este mirador absolutamente privilegiado, con una panorámica 360 grados de la ciudad de Buenos Aires. Solo se quiere lo que se conoce, entonces querer a Buenos Aires es un poco conocerla y conocerla desde una óptica diferente. La visita se realiza al atardecer, así que nos llevamos esta inolvidable caída del sol. Me gustó mucho. ¿Se descubre otra ciudad? Absolutamente, absolutamente. Es muy importante caminar a Buenos Aires y mirar hacia arriba. Acá tenemos la oportunidad, la inversa, estamos arriba de todo y vemos hacia más allá.